Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y su reloj, y hoy les traigo el review de este Casio AE1200WH-1A, o más conocido en la comunidad relojera como el Casio Royale. Ok, ¿de dónde viene este sobrenombre? Bueno, pues fíjense que en la película de James Bond, la Octopussy, que salió en 1983, el protagonista usa un reloj que es sumamente parecido a este modelo, el cual es el Seiko G757, entonces lo curioso es que le pongamos el sobrenombre de otra película de James Bond, que usó un reloj que no fue este, sino un Seiko, entonces está algo curioso el sobrenombre, pero pues se le quedó por cariño, está prácticamente igual al Seiko, y pues bueno, quería empezar nada más de dónde viene este sobrenombre. Ahora bien, vamos a empezar con cómo me vino empacado, pues me vino empacado en la típica cajita azul con blanco de cartón, y viene en este stand, que a mí me encantan, por cierto, aquí tengo el manual del módulo 3198 y 3999, y pues suavemente vienen todas las funcionalidades, la batería se supone que nos dura 10 años, entonces, bien, fíjense acá de este lado nos dice 10 años nos dura la batería, y tenemos la capacidad de tener 31 zonas horarias distintas de 48 ciudades, 5 alarmas y es 100 metros resistente al agua, una de las cosas que más me gusta de este reloj. En específico, esta es la versión que tiene el brazalete de acero, entonces como lo podemos observar, es un brazalete de acero con eslabones estilo oyster, y solamente el eslabón final tiene un estilo de forma de H, y como ven, el espacio de aquí a aquí es más pequeño que el eslabón normal en sí, entonces, este no le puedes poner correas regulares, tienes que mandarle un hacer o poner algunos adaptadores, entonces, vámonos por lo pronto con especificaciones, es prácticamente la forma de un cuadrado, pero de este lado tenemos una medida de 39.5 milímetros, y de largo tenemos poco menos de 45 milímetros, el brazalete en la parte inicial nos mide 22 milímetros, y se hace un poco más chico, hasta 17 milímetros. Ya que tenemos las medidas, nos vamos al detalle del brazalete, ya les comenté del estilo de eslabones, pero de este lado podemos ver que son eslabones plegados, es decir, cada eslabón tiene diferentes capas ligeras y delgadas de acero inoxidable, las cuales se doblan para lograr como resultado que nos dé esta forma, entonces, así es mucho más barato de elaborar un brazalete de acero inoxidable, a diferencia de si los eslabones fueran totalmente de acero sólido, es una forma que les representa a ellos costos. Ahora, en el broche, pues simplemente un broche estampado, tenemos aquí cuatro microajustes, se siente sólido, y como me gustan los broches que tengan dos botones para poder abrirlo. Aquí estamos batallando un poquito, ya se pudo. La forma de ajustar estos brazaletes son de una forma distinta a los de pines, entonces, yo lo veo como algo más sencillo. Metemos aquí una punta delgada, puede ser de un clip, puede ser de una herramienta, lo empujamos hacia afuera y van saliendo estas partes huecas del centro de los eslabones. Quitamos una parte, se forman en otra parte y se queda como un ganchito, entonces lo sacamos y lo volvemos a poner. Por ejemplo, aquí tengo los eslabones que le he quitado, y si se dan cuenta, son dos partes. Es esta del centro y esta. Entonces, queda de esta manera. Y del otro lado necesitamos otro para que se ganche aquí y forme la parte de todo el eslabón. En general, creo que se me hizo una forma más rápida y más fácil de ajustar el brazalete, pero bueno, eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Ahora, yéndonos con la caja. La caja está en un tono plateado, el cual nos podría engañar pensando que es acero inoxidable, pero no lo es. El brazalete sí lo es, pero la caja es simplemente de plástico pintado en plateado para que nos dé esa ilusión de que tiene o está hecho de acero inoxidable. Por la tapa trasera, tenemos Casio, el modelo y el módulo 3299, y como les dije, es el AE1200WH. Nos dice que la parte de atrás solamente está hecha de acero inoxidable, resistente al agua 10 bar o 100 metros, y hecho en China. Tenemos por la parte de arriba un pedazo de acrílico que cubre completamente la pantalla de nuestro reloj. Si se ven, ahí hasta la orilla tenemos como un efecto espejo en las letras que tenemos aquí en la parte de arriba, lo cual da un efecto bonito a la luz del sol. La esfera. Ahora sí tenemos bastante información de este lado. Tenemos arriba que es Tiempo Mundial, Iluminator, y aquí adentro bastantes cosas. Casio, 5 alarmas, tenemos los 4 botones, uno de ajustar, otro de modo, uno de luz y uno de buscar. Y tenemos la marca que nos dice que la batería supuestamente dura 10 años, que ya he escuchado algunos comentarios de que no dura tanto, pero bueno, eso ya dependerá del uso que le demos cada quien. En la parte de abajo podemos ver la hora y luego tenemos el día, el mes y el día del mes. Y acá tenemos otro reloj, pero como si fuera en forma análoga. ¿Por qué lo tenemos? Porque podemos tener acá en el display de abajo varias zonas horarias y en la parte de acá de arriba tenemos siempre la misma zona horaria de nuestra casa. Les demuestro a ver si lo del reloj análogo que tenemos arriba. Por ejemplo, aquí vemos muy claramente que es la 1.26. Aquí abajo, este es mi tiempo de casa. Entonces yo tengo puesto para que el segundo horario sea el de Berlín, en Alemania. De repente tengo contacto con gente en Alemania y me sirve saber qué horas son ahí antes de mandarles correos o algo de ese tipo. Entonces veo aquí que son las 8.26 de la noche, pero aquí sigo viendo que es la 1.26 y muy claramente veo que tiene 25 segundos. Entonces eso es lo útil. Y acá se resalta cuál es la zona que estoy utilizando. Por ejemplo, acá se ilumina Londres, París y vean, cambia la zona horaria iluminada en la parte de acá de arriba. Y el display de acá que yo sepa no muestra nada, pero si muestra algo, alguien por favor dígame en los comentarios. También hay un modo en donde se están cambiando para que te diga, por ejemplo, México y luego ya la de Berlín, la de Londres, la de París, etc. Pero eso pues a mí no me sirve mucho. En realidad nada más los uso para mi zona horaria. ¿Por qué? Pues porque si estás necesitando este tipo de cosas probablemente lo uses y sea más sencillo tenerlo en el celular. Pero imagínense cuando salió este, a lo mejor a principios o mediados de los 80 o principios de los 90s, tener toda esta información aquí en la muñeca pues me resulta algo totalmente impresionante. No me voy a meter mucho detalle en cómo poner o cómo establecer las zonas horarias. Estoy seguro que va a haber videos mejores que cualquier explicación que yo podría dar, pero en general es una experiencia sorprendente con este reloj. Los positivos de este reloj, pues además de toda la funcionalidad añadida que tendría un Casio regular, como lo es pues el cronógrafo, la cuenta regresiva y una alarma, este tiene varias alarmas, tiene cinco para ser precisos y podemos tener el control para visualizar cuatro zonas horarias distintas de hasta 48 ciudades, que en realidad son solamente 31 zonas horarias distintas y en la esquina superior izquierda tener siempre en forma de reloj en algo cuál es la hora en mi casa. Entonces eso me parece algo con mucho encanto. Sabemos que hoy en día es más fácil consultarlo en el celular, pero creo que te ofrece algo que no te ofrecen otro tipo de relojes, simplemente pues es una novedad, es algo distinto, es algo no puedo describirlo de otra forma que encanto. Las dimensiones son bastante usables para cualquier tamaño de muñeca, 39 de lado a lado y de punta a punta tenemos un poquito menos de 45 milímetros. Es pues creo que un tamaño bastante utilizable para cualquier persona y eso le viene muy bien. Además, eso coordinado con el peso, primero el peso, pues obviamente está influenciado porque estos son láminas dobladas y porque la caja es de plástico, no de metal. Al principio yo pensé que el peso iba a ser una desventaja, pero en realidad por el estilo y todo creo que es mejor que esté así de ligero. El peso, poco peso, muy ligero con las dimensiones creo que lo hace un reloj bastante confortable en la muñeca, no te das cuenta de que lo traes y por lo mismo, pues creo que es un reloj que lo puedes usar para prácticamente cualquier cosa. Este con el brazalete pues lo puedes usar hasta en formato de oficina y no se ve tan fuera de lugar. Otra cosa que me gusta, la luz, me gusta la luz ámbar con doble luz en las esquinas, es algo muy bonito y por último, me gusta que ofrezcan ambas opciones, me gusta que ofrezcan tanto el brazalete de acero inoxidable como la correa de resina y que no solamente cambie el extensible, sino que la caja, el color de la caja también cambia y le da un look completamente distinto al reloj, entonces podrás tener incluso el mismo reloj nada más que en el brazalete de resina, perdón, en el extensible de resina y en el brazalete de acero inoxidable parecen dos relojes distintos, entonces esos son los puntos negativos, tiene bastante encanto este pequeño Casio. Vamos ahora sí con los negativos de este reloj, aunque estéticamente me encante el acrílico que trae, tiene ese tipo de reflexiones, ese tipo de juegos con la luz que lo hacen muy bonito en mi opinión, pues es muy grande, entonces es más dado a rayarse, lo bueno es que ya saben, los acrílicos que se rayan son relativamente fáciles de pulir y salen los rayones, ese pondría como el primer negativo, el segundo pues es un brazalete de lámina doblada, habrá gente que le moleste, habrá otra gente que no tanto, yo digo que está bien, uno, por el precio y dos, porque contribuye al poco peso del reloj, lo cual hace que sea muy usable, como lo acabo de mencionar, entonces ese podría ser una, lo que sí no me gusta es el broche, ¿por qué? porque aplano los dos botones y a veces se batalla en abrir, ahí miren, estoy presionando y no, ahí ya salió por ejemplo, entonces se batalla un poquito en abrir y cerrar y qué más les puedo decir, pues es prácticamente todo, no le veo, no le veo muchos negativos que le pueda decir este reloj, es un reloj con encanto, es un reloj con varias zonas horarias, es un reloj cómodo, ligero, es un reloj barato, simplemente me enamoré desde el momento en que compré este reloj, estoy seguro que después les traeré el unboxing y el revisado ya un poco más breve de la versión en resina, pero simplemente me encanta esto que hizo Casio, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, es mi segundo reloj favorito de todo Casio y todo G-Shock, el primero es el G-Shock DW5600 y en segundo lugar viene este Casio, ¿por qué? pues hasta te sientes como un espía cuando lo traes, sientes que traes algo especial, algo que pocos conocen, algo que da muchísimo valor por tu dinero, este reloj me costó alrededor de los 30 o 35 dólares, tanto reloj por ese, por ese pequeño precio me parece totalmente destacable, entonces este reloj lo amo, lo amo con locura y pasión, cualquier aficionado creo que lo debería de tener, este si es obligatorio, es para mí pues tal vez tan importante como el F91W, no tan universalmente amado y usado, pero este reloj a mí en lo personal me transmite más, me da más, yo preferiría este a un F91, solamente el DW5600 es el único que le gana en mi opinión de Casio y G-Shock de cualquier gama, gente que lo compra, gente que lo tiene, se está llevando un relojazo, si están pensando en si lo compran o no, cómpralo, no esperen más y cómprenlo ya, el tema del brazalete o la correa de resina ahí sí lo dejo a su opinión, a mí en lo personal me gustan más los brazaletes, pero pues que no sea impedimento, es tan barato que incluso puedes tener los dos, no podría poner prácticamente ninguna queja, ninguna cosa más que agregar, me encanta este reloj, Casio Royale tiene una estrella y un lugar muy muy directo en mi corazón, entonces dejen comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este, avíseme si les gustaría ver el de resina también o ya se les hace algo repetitivo, cuál es su modelo preferido de Casio, cuál es su modelo preferido de G-Shock, díganme por favor en los comentarios, nos vemos a la próxima. a la próxima.